Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Cómo sobrevive Batuga en el nuevo episodio? ¿Matará Batuga a Mei-Hin? ¿Yaban le mostrará a Akhth sobre su madre? ¿Alpagu castigará a China? ¿Salvará Batuga a Akhth de China? Antes de comenzar nuestro análisis, no olvide dar me gusta a nuestro vídeo y comentar el vídeo para apoyarnos y preparar la continuación de los vídeos para usted. ¿El salvaje, que preparó una trampa para mostrarle a Akhth que le mostrara a su madre, resultará ser un plan traicionero común que ha preparado contra Akhth con Mei-Hin y Uluis? Akhth cayó en la trampa de Uluis y Mei-Hin en esta situación. Batuga, por otro lado, le habrá dicho al Alpagu todo lo que sabe para exponer a los traidores que deambulan junto al Alpagu. En este caso, Alpagu no puede castigar a China aunque quiera, ya que el juego de China está roto. La razón de esto es que Alpagu y Batuga no podrán hacer nada en esta situación, quienes escucharon que el salvaje Akhth, que había estado trabajando juntos para China, atrajo a Akhth a las manos de China. Batuga, quien salvará a Akhth de las manos de China en el nuevo episodio, irá tras Wild para hacer que Akhth pague el precio de esta traición. En este caso, Wild se despedirá de la serie muriendo. Por un lado, Alpagu le hace conocer hechos importantes que ya no sabe ante los grandes planes que ha visto. Con esta situación, surgirá un detalle importante sobre Uluis. Pero es demasiado pronto para que se revele que Uluis es un traidor. Debido a que el transcurso de la serie muestra esto, Uluis tardará un tiempo, pero será juzgada como traidora. Las respuestas a todas las preguntas, detalles y curiosidades están en nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro nuevo análisis de partición. Batuga se curó de la viruela y se levantó a los ojos de los señores y del pueblo. Batuga entrará en una rivalidad con Balamir para convertirse en el can del canato del cielo occidental. Pero como Batuga se había ganado la confianza de los señores y del pueblo, Balamir conquistó Batuga. Intentará matar. Balamir intentará atraer a la niña con la flor silvestre y planeará matar a Batuga. Batuga se convertirá en el can del canato del cielo occidental, y muchos se unirán a Batuga. Por lo tanto, habrá paz por un tiempo, y Alpaguán y Batuga intentarán revelar que TLSM Bike no es un traidor. Alpaguán y Batuga intentarán encontrar el bit perdido primero. Porque si se encuentra la parte perdida, la verdad saldrá a la luz y se revelará que Batuga tenía razón. Mucha gente ha preguntado cuándo llegará el Islam. Amigos, Islam comenzará en la segunda temporada con la inclusión de musulmanes en la serie. Permítanos darle esta información aquí. La hija de la mujer Yivek también se librará de la viruela gracias a Batuga y la hija de la mujer Yivek se unirá a Batuga. Después de eso, la chica Cholpan obedecerá las órdenes de Batuga y la ayudará a convertirse en Can. Keiya Tegin, por otro lado, intentará matar a Batuga y Temur Tegin porque es un incompetente frente a Alpagu Can. Ahora pasemos a la madre de Akkz. La mujer que dice ser la madre de Akkz no es la verdadera madre de Akkz. Pero habrá alguien que sepa dónde está la verdadera madre de Akkz. ¿Crees que la madre de Akkz podría ser una de las tribus de las montañas? No olvides escribir tus conjeturas en los comentarios. Destan, que se transmitió por las pantallas de ATV, reunió a su audiencia con su nuevo episodio. El gran plan de Akkz y Batuga no agrada a Balamir, que juega para el canato del nuevo estado, y se propone eliminar a Batuga. Esto es lo que sucedió en el último episodio. Cuando Balamir y Cholpan toman el gok canate occidental, Alpagu Can declara la guerra. Cuando los hijos de todos los jefes de clan asesinados por Alpagu Can lo dejen y se unan a Balamir, solo queda una solución, pidiendo apoyo a China a cambio de sal. La predicción de Batuga de que China invadirá si el país se divide se hace realidad. Akkz y Batuga se dividen en dos para evitar esto y llevar a cabo una gran operación. Eligiendo el lado de Temur, toma su lugar junto a Batuga. Akkz y Temur se aliaron con los sabars y atacaron todas las reservas de sal del gok canate. Batuga y Saltuk, por otro lado, quieren obligar a los miembros de su tribu, que estaban destrozados por la epidemia de viruela y la escasez de sal, a hacer las paces con la vacuna contra la viruela y la promesa de la sal. Manco quiere casarse con Akkiz contra su madre. El gran plan de Akkz y Batuga no agrada a Balamir, que juega para el canato del nuevo estado, y se propone eliminar a Batuga. Batuga, que quiere obligar a Alpagu a reunirse con los señores del clan tomando la sal que le dará a China, podrá salvar a Balamir y decirle toda la verdad a su padre Alpagu Khan. ¿Cómo responderá Akkz a la propuesta de matrimonio de Manco, el líder de los sabars, para encontrar a su madre, quien sabe que está muerta? En el nuevo episodio de la epopeya, Batuga confía a Akkz a Saltuk. Continuando su viaje en la pantalla en la parte superior de las calificaciones y las redes sociales, se hablará mucho de Destan nuevamente con su episodio 16 que se transmitirá en ATV a las 8 el martes por la noche. El tercer tráiler del decimosexto episodio de Destan incluyó una gran sorpresa. En el nuevo episodio, mientras Balamir intenta matar a Batuga, Batuga le confía a Akkz a Saltuk. Cuando Balamir y Cholpan toman el gocanate occidental, Alpagu Khan declara la guerra. Cuando los hijos de todos los jefes de clan asesinados por Alpagu Khan lo dejen y se unan a Balamir, solo queda una solución, pidiendo apoyo a China a cambio de sal. La predicción de Batuga de que China invadirá si el país se divide se hace realidad. Akkz y Batuga se dividen en dos para evitar esto y llevar a cabo una gran operación. Eligiendo el lado de Temur, toma su lugar junto a Batuga. Akkz y Temur se aliaron con los Shabars y atacaron todas las reservas de sal del gocanate. Batuga y Saltuk, por otro lado, quieren obligar a los miembros de su tribu, que estaban destrozados por la epidemia de viruela y la escasez de sal, a hacer las paces con la vacuna contra la viruela y la promesa de la sal. Manco quiere casarse con Akkiz contra su madre. El gran plan de Akkz y Batuga no agrada a Balamir, que juega para el canato del nuevo estado, y se propone eliminar a Batuga. Batuga, que quiere obligar a Alpagu a reunirse con los señores del clan tomando la sal que le dará a China, podrá salvar a Balamir y decirle toda la verdad a su padre Alpagu Khan. ¿Cómo responderá Akkz a la propuesta de matrimonio de Manco, el líder de los Shabars, para encontrar a su madre, quien sabe que está muerta? Por favor, indique sus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.